¡Buenas noches! Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Me muerde su sombrilla de azafrán Quien la pesca con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna viene en palanquín Arruma un grisante el no del jardín Ya la luna viene de Nashi Un grisante el no del jardín Y es así Quien la pesca con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna baja muy feliz En por Barcelona azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie Con una tacita china tomate Quien la pesca con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos palitos en la luz Ya la luna viene desde allá Por comer con dos palitos en la luz Y un grisante el amo En la puntas de pie Cien la pesca con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Se la lleva a Siu Kiu PAKOO